de esta manera mi familia y yo nos enteramos que la guambrilla va a ser mujercita chao 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 Lucas ven anda y diles que estamos bien y esperamos que regresen pronto diles que estamos muy bien que regresen pronto y tan vaya decirle que su trabajo es muy importante para nosotros aquí en la selva que gracias a ellos sabemos que tenemos mejores oportunidades de desarrollo estamos atentos a su próxima visita anda diles si mamá Juan diles profesores como nuestro por eso lo valoramos por eso esta guambrilla va a estar bien Wilder anda dile que nos tenemos los corazones y le estamos esperando muchísimas gracias gracias a ellos tenemos mayor seguridad dicen que gracias que su esfuerzo nos trae seguridad bienestar y desarrollo que son nuestra familia y siempre lo esperamos de regreso comandante dicen que gracias que nuestro esfuerzo es seguridad y bienestar nos están esperando ya escucharon nos están esperando tripulación tarpemos marina de guerra del perú presentes en la amazonía desde 1864 hasta siempre de la ciudad y y y y y y